Hola a todos, mi nombre es Ascensión Ballesteros, vamos a continuar con la sombra de los signos del Zodíaco. En este caso iremos a los signos de agua y los signos de tierra, que son los dos que me quedan en el anterior vídeo. Hice los signos de fuego y de aire. Comenzaremos por el signo de cáncer, donde su sombra estaría representada por ese exceso de protección o de autoprotección también. Aunque es un signo que es conocido, mejor dicho, y valga la redundancia, por proteger o ir de una manera muy protectora con los demás. El cuidado, la adicción, también puede volverse excesivamente protector, tanto consigo mismo como con los demás, protector o protectora. Cuando se sienten atacados, sobre todo, se repliegan hacia ellos mismos. Y esto puede llevarles a desconfiar de los otros, por eso pone, y construir esas barreras emocionales para evitar ser estimado o lastimada. Por esa, sobre todo, extrema sensibilidad, cuando entra en esa sensibilidad. También, evidentemente, no tiene por qué ser si no te vas al extremo, la sensibilidad puede ser una virtud. Pero en el caso de este signo, cuando se sienten heridos o ofendidos, estaría en ese ir hacia adentro, en esa sobreprotección. Y es cierto que cuando conectan a ellos, se sienten heridos con mucha facilidad. Es cierto que, conocido a algún que otro cáncer, es verdad, son muy sensibles, dando lugar a reacciones emocionales, incluso exageradas. Retraerse emocionalmente como mecanismo de defensa. En situaciones conflictivas, pueden llegar a activar la parte más manipuladora a nivel emocional. Sacar, relucir también el pasado. En cáncer hay como una tendencia a estar en el pasado. Jugar con los sentimientos de los demás. Usar la vulnerabilidad para ganar la simpatía o la empatía de los otros. Y, por supuesto, conseguir el apoyo. En definitiva, no deja de ser una manipulación emocional de los sí mismos. También es cierto que pueden llegar a tener una autoestima oito baja. Siempre son rehenes de sus propios sentimientos y de sus emociones. Ser que duden de sí mismos, pueden mostrarse distantes, fríos, desapegados o desapegadas. Y, por supuesto, incluso cuando entran ahí, pueden llegar a convertirse en maltratadores psicológicos y de los demás. Eligiendo muy bien la víctima. Si tienen a alguien cerca, entrarán en ese juego. Variabilidad emocional. Puede hacer que se confundan en los mismos y confundan al entorno. Pueden pasar de la felicidad a la melancolía. En un momentín, necesitan la seguridad en su hogar porque es allí donde vuelven para sentirse seguros. Así que, para ellos y para ellas, evidentemente, la fidelidad de la pareja va a ser fundamental. Tenerlo todo bien atado, todo bien controlado, para después no sufrir situaciones embarazosas o difíciles de llevar porque emocionalmente les duele. Como he nombrado antes, ese dolor es penetrante para ellos. También hay que recordar que su planeta regente es la luna. Entonces, los altibajos lunares los va a tener. El cáncer se comporta como la luna. También se puede que las cosas se vuelvan como muy hirientes cuando se sienten atacados y sin reflexión. Luego se arrepienten. Es como esos cambios de humores radicales, lo cual vuelve a confundir al entorno y no saber cómo actuar. Y es cierto que el entorno es el que se tiene que armar de paciencia porque a ver cómo puedo entrarle para que no se sienta herido en esa sensibilidad porque ya han ido a la extrema sensibilidad. Muy protectores. Eso sí, cáncer es un signo que necesita tener todo atado de su hogar porque un dolor en cualquier miembro de la familia, por ejemplo, o de alguien que conozca una amistad muy próxima, les duele mucho. Les duele la emoción. Les duele el sentimiento. Escorpio, cáncer es cardinal, escorpio es el fijo, el guafija, el jorriaco, conocido por su sombra de la venganza, la crueldad, cuando en ocasiones, bueno, puede utilizar en ocasiones, modelar según la visión de quién, ¿no? Los escorpianos puede que sea el signo más consciente de su propia sombra y oscuridad. Se la pasa trabajando, se enfrenta a ello a diario y es cierto que a lo largo de la vida puede ir sintonizando con esas transformaciones que ha ido teniendo internamente. También es cierto que cuando transita esa parte se puede convertir en personas que inconscientemente chupen la energía de los demás, vampiros emocionales, evidentemente, porque no están bien y no lo saben hacer de otra manera. Puede no ser fácil para ellos ver la realidad tal cual es, donde sus valores quedarían mermados hasta que se puedan trabajar. Si les hacen daño o se decepcionan, es cierto que no olvidan y pueden acabar devolviéndolo, ya que para ellos lo considerarían una gran injusticia. Y sobre todo si siguen haciéndoles daño, la única forma que tiene de defenderse es devolviéndolo. No todos, evidentemente, va a depender de qué. No es un signo de medias tintas, es cierto. No es indeciso tampoco, es más concreto. Si ya que hacerlo se hace, también suele ser rápido. Estar a la espera de que el otro se decida. Le desespera, le desespera, espera. Punto. Es también sacar de casillas a este signo, si espera y desespera. Sería una parte menos luminosa de este signo. En las relaciones de amistad y sobre todo en la pareja deposita una gran confianza. El uno en el otro, de hecho, lo va a necesitar. Esa lealtad y esa fidelidad sí o sí. Y someterá y se someterá a prueba esa lealtad varias veces. Cualquier situación adversa puede abocar a esos cambios de humor, a esa desconfianza, a entrar en esas emociones profundas que lo pueden volver irritable, celos, rabia, que les harían mostrar su vulnerabilidad. La vulnerabilidad la mostrarían aquí. Claro, la irritabilidad la muestran cuando no pueden tapar cómo se sienten. No cabe duda que las relaciones íntimas necesitan la fusión, fusionarse con el otro, como si fuesen fusión. Necesidad de experimentar todo, incluso saliéndose de las normas y experimentando aquello que se llama abuse, que para ellos no lo son. Tienen un gran magnetismo normalmente, que hace que atrae lo que desee, pudiéndolo convertir en algo vital en su propósito de vida. Por ejemplo, esas experiencias, ese gran magnetismo lo que va a atraer son cosas muy profundas de tener que experimentar. Creo que se me ha entendido lo que he querido decir, pero es que es muy profundo, es que cuesta decirlo con palabras. Sino que la propia experiencia es la que le hará que el otro o manifestar en el exterior eso que para ellos es vital que se deba de dar. Sabe guardar secretos, los suyos y los ajenos, lo cual no es fácil tampoco conocer a un escorpio porque siempre se guardará. Siempre, por su propia seguridad. Dicen que es un signo que hay que temerle, como adversario. Bueno, depende. Hay signos más peligrosos y más temerarios que el propio escorpio. Sí que es cierto que cuando sabe dónde dar, te va a dar en la diana. Sí, ese picotazo. Y no se va a arrepentir, es cierto. También escorpio tiene la facilidad de cuando en eso que acabo yo de nombrar, que lo considera como un propósito vital, inhibirse de la emoción para ir a esas profundidades, para ese cambio, transformación y regeneración. O sea, es muy profundo escorpio, por eso es complejo de comprender y entender hasta para un mismo escorpio que no sabe. Por último, en este signo de agua, nos iremos al agua mutable, como es Piscis, que no se me olvide, planeta regente de Escorpio, Plutón y Marte, que son los dos planetas regentes. Piscis. La parte más sombría de Piscis es cuando se manifiesta creando dependencias emocionales en los demás. Opacidad innata, por supuesto, para adoptar diferentes roles, como la víctima, el mártir, pobrecito de mí, por lo que yo hago por los demás, y no recibir esa recompensa o ese reconocimiento. Mantener a las personas a su alrededor para que satisfagan o atiendan sus necesidades. Ser el centro de atención en definitiva, logrando que los demás se enfoquen en ellos, en su sufrimiento. Los cristianos, es cierto que pueden tener, tienen buenas intenciones, nunca me duda, en cuanto a la ayuda a los demás. Ayuda desinteresada, a veces sí y a veces no. Pueden aparentar que es desinteresado. Realizar favores con una cierta expectativa para recibir algo a cambio, a corto o a largo plazo. Sobre todo si ayudó a una persona que después han tenido éxito. Pueden sentir una cierta envidia o tratar de minimizar la autoestima del otro, también es cierto, como, vamos, que lo he vivido, como que lo que ellos han conseguido por y a través de los méritos propios, también pondrán un paréntesis o un entredicho porque es gracias a su esfuerzo. Y pueden verse como amenazados, como si alguien les quisiera quitar lo que ellos han conseguido. Realmente no tiene por qué ser tan así. Les faltaría también cierta firmeza a la hora de la toma de decisiones. Hacen por mesa, luego no les cumplen, porque están en su ideal, están a lo suyo. También cambian de opinión con facilidad. El compromiso con los demás también es algo inconstante, sobre todo por las obligaciones. Planetas regentes de Piscis son Neptuno y Júpiter, con lo cual la inconstancia también estaría ahí en cuanto a las obligaciones. Aguantan un tiempo, sí, pero después no quieren estar tanto tiempo. Se pueden adaptar, pero menos tiempo. También les puede costar saber qué dirección quieren tomar. Cambios de humor también aquí, un poquito extremos, lo cual les llevaría a cambiar de opinión, es cierto. Y pueden incluso hasta cambiar de opinión para darle la razón a los sí, ir de la alegría al llanto, en un abrir y cerrar de ojo. También lo hace cáncer, pero este es un poquito. Quizás, bueno, se podría comparar los dos en el extremo. La propia inestabilidad emocional puede hacer que los demás se sientan un poco incómodos a la hora de interactuar con ellos. No sabes nunca cómo entrarles. Y es así, o sea, hay una inestabilidad tan latente que uno después no sabe cómo entrarles. O sea, no sé qué he dicho para ofenderte o me espero para ver si después de que se le pase esto podemos llegar a un entendimiento. No son fáciles. Si, posesivos, con lo que les valoran, con las personas cercanas, siéntate a mi lado, no te muevas, aquí, conmigo, siempre. Muy, muy pistis. Su naturaleza celosa surge del miedo de perder lo que ellos consideran importante. Tienen miedo, es cierto. Tienen un miedo plausible y se les ve bastante. Y cuando hay alguna situación que no saben cómo manejar, siempre la culpa la tendrá el otro. En cualquier situación y que ellos se vean en su posición amenazada, la culpa la tendrá el otro. Siempre. Aunque sea una cosa pequeñita, una anemida, sí, sí, para ellos la culpa será siempre el otro. Nos vamos con los signos de tierra en este caso. Tauro, empezaremos por la tierra fija, planeta regente también de Tauro, Venus. Tauro, cuando se les acaba la paciencia, enfurece. Sin más, sí. Eso sí, aguanta. Tanto para un lado como para el otro, la furia está ahí. Pero es cierto que suele ser un signo tranquilo. Pero cuando se les acaba la paciencia, como los toros y las praderas, salen corriendo y ya en la que atacan. Pueden mostrarse también dominantes, jactarse de su capacidad de dominar a los demás e intimidarlos. Una palabra sarcástica puede ser hiriente y devastador para los demás, dejando al otro, bueno, sin saber qué responder. Ya que puede hacer sentir al otro poca cosa o menos que nada. Es como creerse también más que desean tener a la otra persona completamente para sí mismo. Muy posesivo, no son. En algunas circunstancias su intolerancia también se puede hacer bastante evidente, sobre todo cuando se les activa esa posesividad. Uniéndoles también a prejuicios para con los otros, incluso adoptar un comportamiento inadecuado en un momento nuevo. Pueden mostrarse más tímidos con gente nueva o situaciones desconocidas. Cerrarse, quedarse ahí un poquito apartado. También no querer llamar en exceso la atención para defenderla. Y luego abrir sus sentimientos, aunque al principio es cierto que no lo hacen. Es como que se quedan ahí parados esperando que, sin duda, también necesitan confiar en el otro para poder abrirse y contar su vida, contar su historia o lo que fuera. A quien más se van a abrir, sin duda, a los amigos de confianza, los que tengan más cercano y a la pareja. Con alguien que no conozcan lo harán con el tiempo o lo que ya lo elegirán ellos. También es cierto que tienen una relación amor-odio con el alimento o con la comida, por esos excesos del disfrute. Tauro viene a disfrutar, viene a disfrutar de la comida, de la bebida, de lo que ellos consideren disfrutar, de las relaciones íntimas también. No en vano, es el opuesto de ese signo, el eje Tauro-Escorpio, por lo cual el disfrute también de las relaciones íntimas va a ser importante para Tauro. Una comida puede convertirse en algo muy sensual y ahí también estaría sin disfrute. Cuando se van a ese extremo, es decir, comer para aliviar un vacío, luego se arrepienten que físicamente no están tan bellos o tan estilizados o tan atractivos como quieren hacer ver al otro. La gente, como he dicho, es Venus y Venus tiene que dar una imagen bella, sí o sí, físicamente, que a veces son redonditos. Puede gustar el deporte, no a todos, evidentemente, y trabajar en general, eso es cierto. Pero también es cierto que se pueden también dejar llevar por la pérdida, la desidia, salir de la zona de confort, de la comodidad, que me mantenga el otro o la otra. Y hay una lucha por vencer esa pérdida. Puede irritarse también, como he nombrado, al principio con facilidad, después de aguantar bastante y al final explotan. No es muy a menudo, como he dicho, pero sí que es verdad que pueden entrar en una pelea fuerte y sin contemplación. También es cierto que esta pelea, si es con la autoridad, también lo van a hacer, se pueden pelear con un jefe tranquilamente y si quedan despedidos, me han despedido. Pero yo me he peleado con él y he defendido mi posición o me he peleado con él porque sí, porque estaba harto de su trato o de su maltrato. También estaría ahí. Los celos también pueden hacer volverse irritable o irritar a la pareja. Volverse muy dictatoriales en el hogar o en cualquier área que se mueva. Tienen su parte más estable, pero esta parte es cierto que en esa sombra taurina estaría esa irritabilidad por la posesividad o sentir celos en algún momento. Pueden ser celos de que la pareja tenga más amigos, por ejemplo. La autoestima de ese taurino estaría baja porque necesitan ser el centro también de atención, como que ellos son admirados por lo que fuere, por su dialéctica, por su belleza, por cómo sirven, cómo invitan a los amigos, la mesa que ha puesto, la comida, la bebida. El compartir con los demás a cambio de una fidelidad que ellos piensan que tiene que tenerla. O un amigo que es solo para mí porque me entiende y yo soy la única persona que puede sentir cómo me siento o cómo me expreso. Posesividad. Nos vamos también al signo de Virgo. Para Virgo, lo más sombrío, su oscuridad o su sombra sería la crítica. Implacable en esas. Nadie es mejor que yo. Su lema, perdón, nadie es mejor que yo sería un lema. Aunque interiormente, efectivamente, puede ser que la autoestima la tenga bastante limitada. Ellos piensan que son únicos y que todo lo hacen plus cuan perfecta, de manera perfecta. Se enfocan tanto en lo tangible, en el orden, que se apartan o dejan a un lado la confianza, los afectos y otros valores. Tiene que ser todo tan en el orden y tan cuadrado que la parte más sentida como que la dejan ahí, un ladito. Hay que trabajar, hay que ordenar, hay que hacer, con lo cual los afectos no entran. Lo hacen cuando ya se relajan, pero es cierto que es poco tiempo. Su planeta regente, Ceres, Mercurio, Quirón, andarían por aquí. Lo que más le puede alimentar a Virgo, Ceres. También entraría en la obsesión por ese orden perfecto y mantenerlo. Tiene que estar todo coordinado. Los virgos son los que pueden entrar en una casa y como vean el cuadro torcido, lo ponen de bien. Yo lo he visto, ¿eh? Mantener ese orden perfecto y que dure tiempo. Que las cosas estén exactamente como ellos las han dejado. Ahí surgiría también ese problema si alguien se atreva a decirles que esto puede ser de otra manera. Ponerlo de otra manera. No, 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 porque ellos son perfectos y saben que eso es. No soportan que nadie les pueda tocar sus pertenencias. También es cierto. Para ellos lo consideran como una ofensa y reaccionan de una manera ciertamente dramática. Si algo o alguien no les convence a primera vista, es cierto que no los van a valorar como el otro quizás necesite o espera. También es cierto que puede que esa segunda oportunidad que les pueda dar sea con mucho esfuerzo por parte del otro. Incluso un sobreesfuerzo para poder cambiar esa primera percepción que ellos tuvieron o esa primera vista que ellos tuvieron con respecto a esa persona. Si les cae bien, no hay problema. Pero si ven algo que no es todo lo ordenado o todo lo perfecto que ellos buscan o ellas buscan, sí que es verdad que no les van a dejar entrar con tanta facilidad en sus vidas. Ahí se queda. También es cierto que la parte más obsesiva del virus sea la de salud, cual les puede volver hipocondriaco y esa puede llevar incluso a enfermarse. Donde no había enfermedad, de repente hay una. Porque ellos mismos han somatizado esa creencia de que no, no, me tiene que pasar algo, me siento mal, me tiene que pasar algo. O sea, estos son de los que la higiene, sí, le van a ser mucho las manos, puede echarse varias veces al día, cuando entran en la parte más extrema, ¿no? Pero ellos, en el vano, virgo es el signo de la higiene y los virgos nunca, que yo haya conocido, nunca están con alguien que no sea limpio. O sea, no soportan la suciedad porque es como si recorrieran bichos por su cuerpo. Es como de repente ven cosas que otros no ven en cuanto a ese aspecto. Por eso siempre para ellos, del mismo modo que la alimentación, el cuidado del físico a través del deporte, a través de la alimentación, para ellos va a ser básico porque va a ser sinónimo de salud. Incluso todo aquello que se tengan que tomar para tener salud se lo van a tomar. Ya sea el medicamento, ya sea suplementos alimenticios, vitaminas, etc. Si ellos consideran que eso les va a dar salud, se lo van a tomar. También hay otros signos que lo puedan hacer. Pero en este caso, con la necesidad de tener la salud, las cinco letras, para ellos va a ser súper importante. Y sí, sí, porque si no, les puede llevar a un exceso de preocupación. Bueno, aparte de todo lo que he nombrado, también probarían esa dieta nueva, la que está de moda, esas curas milagrosas, para sanar esa posible enfermedad que tienen o una posible enfermedad que se pueda desarrollar en un futuro que nunca llegará. A menos que eso lo planteen ellos. Nos vamos con Capricornio. Signo cardinal también. Aquí la tendencia, o la parte más sombrilla, sería imponer su visión sobre los demás. Creer, saber qué es lo mejor para los otros. Cómo deben de vivir sus vidas, cómo tomar esas grandes decisiones, organización, integridad, poder, autoridad. Todo eso está muy bien, siempre y cuando no les lleve a volverse excesivamente autoritarios. A ese abuso de poder con los demás. Esto recordaría mucho también a ese gurú acuareano, no en vano, planeta regente, Saturno. Ser consciente también de su propia rigidez va a ser muy importante. Aprender con el tiempo, que solo aprenden también, a ser lo más flexible posible, dentro de lo que ellos puedan, porque no es fácil para ellos. También es cierto que son muy ambiciosos y persistentes a la hora de querer llegar a, o alcanzar los objetivos que ellos se hayan planteado en largo plazo, pero ellos seguirán penaces a conseguir lo que ellos quieran conseguir. Y arrastrarán a gente detrás, como ese líder, como ese jefe. Aquí un aspecto también es que ellos necesiten o tengan un gran interés en convertirse en alguien de poder, dispuesto a alcanzar la meta a cualquier precio. Y si hay que ir quitando a gente, ir quitándose colegas, sacrificando amistades, sacrificando a la familia para ese objetivo, para ese éxito, para esa meta en definitiva. No mirar nada más que por eso. Luego ya vendría que a la familia no le falte de nada. Pero de momento, si hay que sacrificar la familia por algo que es muy grande y va mucho más allá de lo que ellos ni siquiera se habían planificado en poder conseguir, ir a nada, no suelen olvidar ni perdonar también con facilidad cuando los ofenden y los agravian. Cuando se sienten traicionados, pueden esperar pacientemente y ya llegará el momento en que se venguen de la situación de la persona o de quien a él les haya hecho daño y con represalias interesantes. Pueden volverse bastante severos con un castigo ejemplar, sobre todo si es el jefe o es el mandamás. Vamos, que la persona va con el tiempo a pagarles consecuencias de lo que les hayan hecho y les hayan podido perjudicar. No solo buscarán siempre lo que desean, sino también acumular en exceso. Se pueden volver un poquito ábalos. También exceso que se pueden ir a no controlar y irse al otro lado. Pero cuando hay una necesidad de no perder o pensar que pueden perder, ya sean bienes, dinero, hay que saciar esa parte más codiciosa de esta sombra capricorniana. También lo haría para ir a ese puesto que si tiene que quitar a alguien del medio, al jefe y ponerse él, lo hará. Si tiene oportunidad, en esa parte menos luminosa, efectivamente lo hará. También es cierto que puede ser complaciente a la hora de ese reconocimiento social y el éxito. Para Capricornio es importante el éxito y el reconocimiento, porque va a significar que con tiempo, largo tiempo, probablemente han conseguido sus objetivos. Que está muy bien, dependiendo de cómo se consiga, entiendo. Porque lo puede conseguir traicionando sus propias ideas, todo lo que he nombrado con anterioridad. Y para quedar bien con los demás también. Este deseo también de acepción les puede llevar a actuar de una manera poco sincera. Disfrazar la realidad por el miedo a no ser aceptado, por ese miedo a no conseguir los objetivos necesarios para salir adelante o conseguir ni más ni menos lo que ellos consideren que tengan que conseguir. Puede haber una cierta cobardía también en este signo. Atrinchearse en su rigidez, poner muchas barreras, muchos obstáculos ponerse él o ella misma, por cobardía, por miedo al sufrimiento también, a que no le salgan bien las cosas. Al que dirán, todo esto estaría ahí con este signo. Bien, pues ya hemos terminado con esta sombra. Segunda parte de los signos del Zodíaco. También hacer hincapié que todos tenemos todos los signos del Zodíaco en nuestra carta natal. El Sol lo tenemos en un signo. Cada uno donde tenga su Sol tiene su signo solar. El ascendente, las emociones, la luna, acción de sentimientos. Cada mes donde entre el Sol iluminará ese signo y la casa por donde transite, claro que sí. Pero también se activarán las luces y las sombras de ese signo. Y, por supuesto, la casa donde esté. Somos signos, nos representan nuestro signo solar, pero después se va a ir manifestando esa energía, ese Sol, a través de todos los signos que vayan cumpliendo los años. Si en este momento están cumpliendo, los miro ahí porque tengo el calendario donde pone el signo en el que entra el Sol. Y en este caso está Virgo. El 22 de septiembre, el 22 de septiembre ya entrará el Sol en Libra. Bueno, nos iluminará la parte libriana más diplomática. Sí, el poder compartir con los demás el tacto, etc. Pero también su sombra. Esa vara de hierro que saca, que dices, ¡Ay, me ha dolido lo que me ha dicho! O Virgo en este momento, pluscuán perfecto, que no, que esto no es el que sí, pues yo lo hago así. Pues no, no, no. Virgo te dirá, no, no, esto se hace así. Se tiene que ordenar así. Si no, no vale. Entonces, nosotros vamos a ir experimentando todos los signos durante los 12 meses del año. Con sus luces y sus sombras, como acabo de encontrar, y me parece absolutamente también maravilloso el poder reconocernos desde ahí, el poder ir trabajando para ir mejorándonos a nosotros mismos, sin olvidar los planetas que también están transitando por todos los signos, por los signos que estén transitando. Cuando el Sol entra en un signo, nos va a activar la parte sombrilla de Leo, claro. Donde está el Sol, nuestro signo solar es nuestra luz y nuestra sombra leonina también, ¿verdad? Sí. Bueno, ya sabéis dónde tenéis las vías de contacto, a través de la web de SolAIMSA. Gracias a todos por escuchar este vídeo que no... Bueno, me costó, ¿eh? Porque profundizar en la sombra no es fácil. De los signos del Zodíaco, me llevo su tiempo. Un abrazo para todos. Gracias.